Steel Wheels Hoy vamos montados sobre ruedas de acero en este video de Rolling Stone Records Bienvenidos, bienvenidas Llegó el momento de Steel Wheels Oficial, inédito, cassette, box set, CDs, simples, maxisimples Un poquito de todo, variadito Con un par de posters que acompañan allá Un histórico, aquel, promoción en 1989 Difundiendo Steel Wheels Y este, 13 y 20 Revista argentina de los 90 89, 90, 91, esos años, 92 Aquel Histórico Le doy la bienvenida Ya les estoy dando tiempo para que se suscriban a Rolling Stone Record, suscribite, activá las notificaciones Activa la campanita, como se dice Para que te enteres cada vez que subimos un video, dale Soy César Barzais, desde la Patagonia Argentina Vamos a mostrar material de Steel Wheels Que el día de hoy, lo que no vamos a mostrar Es este, que tiene que ver con el Steel Wheels Live at Tokyo Dome Seguramente haremos un video para otra ocasión Igual en estos From the Vault Está justamente Incluido este disco No vamos a incluir todo lo que tenga que ver con el Tour Steel Wheels 89 Ni el Urban Jungle Tour 1990 Venta material como esto Bueno, en los videos de Bootlegs Ya está, incluso por ejemplo este Acá está el famoso show de Atlantic City Por ejemplo Eso no lo iremos incluyendo Fue El fin De la Tercera Guerra Mundial Entre Mick Jagger y Keith Richards Y finalmente se pusieron manos a la obra Los muchachos Para que puedan finalmente volver los Rolling Stones Todo pasó en 1989 En el 88 no pasó nada Siempre se quedó claro Se juntaron el año anterior para grabar No, no fue así Sino que en el 88 Giró Keith Richards con los Specs y Wynos Giró Mick Jagger por Australia y por Japón Giró Ronnie Good con la Totas Blues Band Y con Bodidley Cada uno estaba en la suya Es más, el mismo día La misma semana, perdón Que fue publicado Toki's Chip Para hacer memoria Toki's Chip La misma semana que fue publicado Toki's Chip Mick Jagger estaba en Australia Girando Para que vean Que estaban totalmente en otra Los muchachos Tengo por acá También Algo de información Que voy a compartir con todos ustedes Que tiene que ver con Las sesiones de grabación Justamente de Este disco Que estamos compartiendo Un par de canciones inéditas Voy a mostrar los maxisimples Y los simples Primero Acá Este hermoso tema De Jerry Butler Compone De entre las Decenas y decenas De canciones que se grabaron Estuvo en las sesiones De Steel Wheels Imagino que Tarde o temprano Será una de las Reediciones de los Stones Con material extra Se habla de entre 80 y 90 canciones Que tenían allí Entre Jagger y Richards Preparadas como para Que sean publicadas En Steel Wheels Hasta que Bueno Se encantaron por las ya conocidas Y por los famosos Lados B Espectaculares Que hay dando vuelta ¿No? Bueno Vamos a mostrar Primero vamos a arrancar Con este Con Rock And A Hard Place Rock And A Hard Place Que tiene Dance Mix O Hard Dub Mix Michael Brother Mix Y Bonus Beats Mix O sea Todo Rock And A Hard Place Este El Maxi De 12 pulgadas Sigo con El clásico Mix of Emotions Mix of Emotions Que fue una canción Que Fue Breath of Spell Ahora le voy a confirmar bien Que canción Era la maqueta De uno de los títulos De trabajo Emociones mezcladas Hasta que finalmente Así se terminó Llamando el álbum El álbum O sea El simple La canción Mix of Emotions Que tiene Fancy Man Blues Impresionante Blues En el lado B Y Mix of Emotions 12 pulgadas Versión Mix of Emotions Sigo 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 Que más Terrifying Terrifying Que tiene Esta Extraña portada Y aquí de atrás Siempre con Sus clásicas Poses Terrifying Tiene También una versión editada Y tiene Wish I Never Met You Otro excelente Lado B Muchas de estas canciones Fueron a Rarities Video que ya hicimos En este canal Y pueden ir a ver Y después tiene Varias versiones De Terrifying Con la producción De Chris Kimsey Bueno Otro 12 pulgadas Fueron cuatro Los simples Que salieron Y este Que es la misma canción Es el tema Que surgió En las sesiones De Talk Is Cheap Almost Hear You Say Una canción Que originalmente Está firmada Por Richards Y por Steve Jordan Pero la presentó Keith allí En las sesiones De Steel Wheels Mick hizo algunos arreglos Cambió un poco la letra Igual Como pasa Con las grandes duplas Positivas Si un tema Casi 100% De Mick Jagger Se firma Jagger Richards Si es de Richards Se firma Jagger Richards Igual Pareció a Leonard McCartney Y a tantos otros Almos Hear You Say Que tiene Break the Spell Y Continental Drift Este En el lado B En cambio Este Tiene Almos Hear You Say Beast of Burden Angie Y Fool to Cry Bien distintos Este es el oficial oficial Este Distinto a ese trámite Este salió un poco más adelante Ya en el 90 Muchas de estas cosas Fueron saliendo ya Al año siguiente Cuando el disco Ya estaba publicado Y se ayudaba A reforzar un poco más La difusión De lo que era La gira Que estaban haciendo En ese momento Pasó toda la vida así Salía un disco En X año Al año siguiente Seguían saliendo Simples O Maxi Simples Si es que daba El álbum para eso Para seguir promoviendo Ese disco Y la gira Que estarían haciendo En ese momento Estamos escuchando El álbum Monitor Mixes Legendario Butler De la década Del 90 Que tiene Dos o tres inéditos Nada más Tiene For Your Precious Love Este tema De Jerry Butler Tiene Ready Yourself Que es el Instrumental Y Y creo que Ninguno más De inéditos Inéditos Hablo Acá dice que Cold Girl Blues Posteriormente se llamó Break the Spell Ahí está La falla mía Ahí a eso me refería La canción Steel Wheels Eso es lo que yo les quería decir Había una canción Que se llamaba Steel Wheels Que terminó siendo Rock en a Hard Place Antes fue Between En a Rock En a Hard Place Un poco de las sesiones De grabación Del disco Acá Entre el 29 de marzo Y el 5 de mayo En 1989 Se juntaron Allí En los estudios Air Studios De Montserrat Los Stones Más Chuck Lavelle Berner Fowler Sarah Dash Lisa Fisher Luis Jardin En percusión Phil Beer En mandolina Flauta Matt Clifford Teclados Sonia Morgan En coros Tessa Niles En coros Farah Fina Instrumentos africanos Así dice Y los kick horns En los vientos En los vientos Y allí For your precious love Gangster small Giving it up Hang on to me Tonight El tema que luego fue A wandering spirit El tema de Mick Headhound on my trail Hotline Mixed Emotions Que es la versión de ensayo Que parece En el documental 25x5 Que tendríamos que hacer un video Sobre 25x5 Si Deberíamos Que más Rock and Hard Play Sweet Thing Otro más Que luego fue a parar A wandering spirit Todas estas sesiones De Steel Wheels Three Oceans When I get to thinking You've got some nerve Mixed Emotions Ride Yourself El que estábamos escuchando recién Parte de estas sesiones Fueron filmadas Y aparecieron para Diferentes Especiales de TV Aquí a lo último Aclara justamente Que Hang on to me Tonight Y Sweet Thing Luego fueron Al disco Wandering Spirit De Mick Jagger Y que Algunos músicos Adicionales Ya hicieron Sus partes Por separado En los Olympic Studios De Londres Para que luego Se siga trabajando A partir del 15 de mayo Y hasta el 29 de junio En los Olympic Studios Con Chris Kimsey Organizando todo Por allí Y allí ya Estaba Almore Here you say Que aquí dice Jagger Richards Jordan Steve Jordan Versión Steel Wheels La anterior Incluso una que está acá Bueno la voy a poner Está cantada por Keith Que reitero Está la versión también De Keith Richards De De sesiones De Toki's Chip Ya proviene de ahí Y es el tema 3 Este puede saltar a copyright Porque Arranca todo igual Con la diferencia Que canta Keith Nada más Así que la voy a dejar de fondo Blended by Love Versión Steel Wheels Break the Spell Lo mismo Cook Cook Blues Versión simple Con la que vimos recién Fancy Man Blues La versión del simple Hearts for Sale La de Steel Wheels Hold on your head De Steel Wheels Lo mismo que Mixed Emotions Escúchale Keith Ahí va Versión Keith Pero esta es la versión Cuando él lleva Al Mosque de Usai A las sesiones de Steel Wheels Y como que La presenta Y ahí Habrán dicho Muy buena Pero la canto yo Hijo Mick Y hizo bien Fue Excitazo Mixed Emotions Hay versión 2 3 y 4 Acá Versión de Steel Wheels Versión editada Y versión Como la que mostramos recién Del Maxi Simple A cargo de Chris Kinsey El remix Rock'n'A Hard Place Tiene 7 versiones Si 7 versiones Sad 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 La versión de Steel Wheels Lo mismo que Sleeping Away Lo mismo que Terrifying Y lo mismo que la versión Del simple De Wish I Never Met You Todo eso fue Entre el 15 de mayo Y el 29 de junio En los Olympic Studios Si donde va a ser Si no El estudio más grande Sin duda Donde hayan grabado Los Stones Donde salieron sus himnos Y si O donde terminaron De darle forma Y bueno El 16 de agosto Fue publicado Mixed Emotions Con Fancy Man Blues El 21 de agosto También Fue publicado Ya en CD Y el 29 de agosto Según figura acá Hay fechas diferentes Depende el libro Y el 29 de agosto Entonces Fue publicado Ruedas de Acero Steel Wheels Para que luego Si comenzara Lo que es La La gira El fin De la tercera guerra mundial Muestro Más simples Pero en CD Mixed Emotions Muestro Rock and a Hard Plays Tiene un montón De versiones Un montón Emotional Rescue Some Girls Sonido Rock and Roll Rock Soft Tiene Hay de todo acá Hermoso Terrifying Que también tiene una buena cantidad de versiones Y Almost Hair You Side Con Wish I Never Met You Mixed Emotions Full To Cry Miss You Waiting On A Friend Tiene un poco de todo Y este Tiene Terrifying Heart Shuffling Wish I Never Met You Justamente como Lado B El de Rock and a Hard Plays Es todo Rock and a Hard Plays Y el de Mixed Emotions Tiene Fancy Man Plus Así fueron los Lados B Voy a mostrar Cassettes De Steel Wheels Estos eran los que tenían Ese dióxido de cromo Y la cinta Bien Voy a poner ahí Por si A reflejo Nos complica Está bien de día Este Después tenemos Este También Distinto Son importados Ingleses Holandeses Estadounidenses Y estos son Argentinos Ruedas de Acero Bien acercas Dejo y quieto Ruedas de Acero Títulos Les gustan ¿Les gustan los títulos? Triste 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 Emociones mezcladas Terrorífico Agarrate el sombrero Corazones en venta Y cegado Por el amor En el lado 2 Rocky un lugar duro No puede verse Casi te escucho Escape continental Rompe el hechizo Y escapándose CBS El cassette Entonces De Steel Wheels Le ponías cinta acá Y el cassette te quedaba Pero A la miseria No funcionaba más el cassette Directamente ¿Qué vamos a mostrar? Ahora tengo más simples acá Pero los de 7 pulgadas En vinilo Vinilo 7 pulgadas Y obviamente Muchas menos canciones Que en los Decidí Que acabo de mencionar Es para vos Pregunta que nunca se hizo Esta soy re original Es para vos el último gran álbum De los Stones O lo es Voodoo Lounge O lo es Bridges to Babylon O lo es A bigger band Algunos incluso Se van mucho más atrás Y dicen que está To you Ignorando por completo Nuestros álbumes preferidos Como todos los demás De los Stones Undercover Dirty Work Pero Steel Wheels Volvieron y volvieron con todo Se notaba que la dupla compositiva Otra vez Estaba trabajando En sintonía En armonía Y en conjunto Decime que te parece Steel Wheels Nuestros ruedas de acero Allí en los comentarios Y mientras tanto Te doy tiempo para que te suscribas Dale Que te suscribas Y que te unas al canal Unite al canal Youtube no monetiza Nuestro contenido Nos pone barreras Cada vez más altas Estamos pensando Pensando en poner modelos Tal vez aquí Femeninas Que insinúen un poco Ustedes me entienden Y seguramente Sería mucho mejor ¿No? En ese sentido O cambiar la temática Del canal Que es lo que no queremos Entonces Dependemos mucho De nuestros amigos Y le quiero agradecer A todos los que se fueron Reuniendo Como miembros De nuestro canal No sé si mencionarlos O no Pero En el próximo video Y en las transmisiones En vivo Los vamos a mencionar Al menos con su nombre De pila Sin su apellido Pero ya hay varios Que se están sumando Y nosotros Les enviamos Discografías De los Rolling Stones De Mick Jagger De Richard De Wyman De Ronnie De New Barbarian Expensive Wine Lo que ustedes quieran Oficiales inéditos Sesiones Shows inéditos De todo Se pueden unir A través de Mercado Pago Se pueden unir A través de Paypal Los que están Fuera de Argentina Y se pueden unir A través de YouTube Donde dice Unirme Y ahí están Las membresías Se pueden unir De todas esas maneras Y después nosotros A través de WhatsApp Y a través de WeTransfer Les enviamos Las discografías Que nos soliciten Ya estuvimos Enviando Varias A fines de octubre Y durante este Mes de noviembre De 2022 También lo vamos A seguir haciendo Así que Denos una mano Así seguimos En 2023 Y háganse Miembros del canal Dale Acá en este mismo Video Abajo Dice unirme Unirse Y ahí lo podés hacer Y si no Te contratan Nosotros Y lo sea A través de Si estás en Argentina Mercado Pago Que capaz más fácil O si no Paypal Que puede enviar Lo que cada uno quiera O suscribirse En las membresías Y a través de ahí Lo pueden enviar Almost Hair You Side Con estos dos Simples atrás Dos canciones Rock'n A Hard Place Que tiene Acá sí Cook Cook Blues Este buscaba yo ¿Dónde está Cook Cook Blues? Está en el simple De 7 pulgadas No está en el CD Y no está en el de 12 pulgadas El de 12 pulgadas Que mostré recién Es todo Ahí lo voy a dejar Así Es todo Rock'n A Hard Place Todas versiones De Rock'n A Hard Place Mixed Emotions Que atrás tiene Solo Fancy Man Blues Y El de 7 pulgadas Que Tiene Terrifying Y tiene otra Versión inédita también Y tiene Wish I Never Met Dos temas Tres Ahí está Bueno, ahí están los simples Y esto ya lo mostré Almost Hair You Side Sí, ya lo mostré Este Bueno Y voy a ir cerrando Este video Mostrando una perla Una caja realmente De acero De acero Acero pesada Que la muestro al final La dejo para el final Lo mismo que Este Lo dejo para el final Lo dejo para el final Vamos a mostrar Los vinilos Esto Lo vamos a dejar Para Otra ocasión Esto Atlantic City Atlantic City Se merece un video aparte Así que todo lo que es Atlantic City Todo Atlantic City Va para otro video Este sí que se merece un video aparte Uno de los shows más esperados Por los fans de los Rolling Stones Que finalmente fue oficializado Y ojalá siguen así Así como se oficializó Atlantic City En Mocambo Hampton Y varios de los shows históricos Ladies and gentlemen El de Texas 78 Y tantos más Ojalá sigan Hay muchos más Por publicar Oficializar Bueno Lo podemos poner así Por el tema del reflejo Ahí Esperemos que se vea bien Steel Wheels Versión Reeditada Ruedas de acero Argentino Ahí Con la misma canción Es triste 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 Emociones mezcladas Terrorífico Agarrate el sombrero Corazones en venta Cegado por el amor Rogui un lugar duro No puede verse Casi te escucho Escape continental Rompe el hechizo Y escapándose Argentino Ruedas de acero Ruedas de acero Y las letras Y Mostramos este es inglés Inglés Este también Fretes ediciones Este de los más nuevitos ¿No? Los half speed También de steel wheels Y otro de los reeditados Acá A puro ruedas de acero Que más Sigo 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 No me tengo que quedar Voy a mostrar Los cds Y terminamos Casi el video Vamos con todos los cds Hay varias ediciones acá No las muestro En orden correlativo Ni nada por el estilo Esta es una versión Bien poderosa Con un cd Bien bien fuerte Grueso Una reedición espectacular De steel wheels Muy muy poderosa Que generalmente Son la menina En box sets La versión Japonesa Caja de plástico De steel wheels Tiene las mismas 12 canciones Las de siempre El argentino Sad 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 ¿Hace falta que la recuerde Que tiene steel wheels? Yo creo que no Eso les digo Mixed emotions La segunda canción Terrifying Hold on to your hat Hearts for sale Blinded by love Rock in a hard place Can't be seen Almost heard you sigh Continental drift Break the spell Y Sleeping away La del sticker La primera edición Esta Esta es la primera edición En cd De steel wheels Que ya salían así ¿Se acuerdan? CDs Claro Estamos hablando Que salió Cuando ya estaba El auge del cd ¿No? Esta que es un poquito Más clara ¿Ven? Si se ve ahí Como más clarita Esta Sobre todo atrás Y otra reedición más Voy a mostrar El Woodleg De alternate steel wheels De este Este vinilo También viene Con ese mismo póster Viene con ese póster Siendo una réplica De lo que eran Los promocionales De La época Un vinilo doble Que tiene Almosher y Usai Cantando Kid Rock in a Hard Place Blinded by Love Cold Girl Blues Que es Brock the Spell Y Continental Drift Fancy Man Blues Heart for Sale Hold on to your head Can't be seen Mixed Emotions For your precious love Ready yourself Instrumental Sad, sad, sad Slipping away Terrifying Almosher y Usai Versión 1 y 2 Ganster Small Almosher y Usai Versión 5 Y ahí cierra Todo este Muy buen Bootleg De los Alternate Steel Wheels En este Caso Y me voy a retirar Con este Vieron que es este Vieron Se rompe Esto es acero Hablábamos de ruedas de acero Bueno Acá tenés acero Mirá Acero cero O metal No sé Pero bueno Digamos como que Intentaron hacer algo Como ruedas de acero Con una versión En su momento Este Para Los loquitos Para los coleccionistas Y así es Acá dice Collectors Item Rolling Stones Original Steals Wheels CD In a Special Limited Edition Steal Pas Que bien Las canciones son las mismas 12 Dice 1989 Que Metal Metal Duro 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 Se refleja Ahí o no Se refleja Ahí Y habríamos acá Y ahí está el CD Sacamos todo Ahí está el CD Y el librito Muy buena esta edición No la vamos a tirar tampoco Pero Mirá Cuchara Metal Metal Muy buena esta Les agradezco por la compañía Vamos a despedir con algunos de los inéditos A todo volumen Y a que aparezcan las pantallitas finales Ahí suena Continental Drift Este material Como Monitor Mixes Ya se lo enviamos a los Miembros de este canal Así que a siete miembros Del canal Para que podamos seguir con todo este contenido Dedicado 100% a los Rolling Stones Para que podamos seguir Durante el transcurso del 2023 Así que acompañanos Vamos con For Your Precious Love Nos despedimos con la última Con la balada Ahí va Con esta nos vamos Hacete miembro del canal Y ayudanos allí en las membresías O te contactás con nosotros Lo podés hacer a través de Mercado Pago Del propio YouTube O A través De Paypal De hoy 60 años sobre ruedas de acero Estos muchachos Habrán pensado que En el 87, 88 Capaz Desaparecía el grupo Sin embargo Ahí está Siguieron otros 30 y pico de años más Soy César Barsay De la Patagonia Argentina Los Rolling Stones son tan grandes Que hasta amigos te generan Gracias por ver este video Relacionado a Steel Wheels Todo lo demás Lo que no mencioné Ya lo conocen Y si no lo escuchaste O hace rato que no lo escuchás Anda Ahora que terminó el video Dale play Y escuchalo de nuevo Dale Y você